No importa si eras Team Kong o Team Godzilla, ahora pelearán juntos en el nuevo imperio Y mis amigos de Warner y Cinemark me invitaron a presenciar esta batalla de titanes en el avant premiere de Godzilla y Kong, el nuevo imperio De todas las películas del MonsterVerse, esta se volvió mi favorita porque se entregó lo que tanto pedíamos Más caillus y menos humanos Aunque aquí los humanos protagonistas se sienten bien usados gracias al tiempo en pantalla que se les dio Siendo un tiempo necesario porque lo que tú vas a ir a ver es a Godzilla y a King Kong peleando contra Shimo y King's Car La peli nos trae acción desde el inicio hasta el final con cada batalla más épica que la otra Generándote una ansiedad por cada pelea hasta llegar a la definitiva Si como a mí te gusta mucho el universo de los Kaiju también se explora mucho más ulores dentro de la tierra hueca Más que nada para darnos un contexto del nuevo titán en el que se van a enfrentar Godzilla y Kong El cual si debo decir que me decepcionó a nivel pelea, es un poco tramposo pero si sabía imponerse en ciertos momentos La historia es sencilla porque la película va directo al fanservice del bueno Recordemos que este universo no tiene héroes ni villanos, simplemente Godzilla está al servicio de la naturaleza Al igual que Kong está al servicio de su mundo Si hay una amenaza como en esta película que es a Scar King quien quiere conquistar la superficie Ellos van a ir a derrotarlo, aunque tengan que acabar con media ciudad lo van a hacer pero es con buenas intenciones Los humanos aquí son usados como un alivio cómico, darnos historias de los Kaiju, ayudar a los verdaderos protagonistas Y ya se me cuidan porque ahora tenemos que ver a los monstruos pelear A nivel visual también mejoró bastante a diferencia de las otras películas que estaban un poco dark Recomiendo verla en 3D porque este es el tipo de películas que en 3D se disfrutan mucho más También te advierto que no hay post créditos, la verdad debería haber una aunque se siente también como un cierre Pero estoy seguro que va a haber mucho más de este universo Como dije en otro video a veces llega un momento en el cine en que lo único que necesitas ver es unos cuantos monstruos peleando y que gane tu favorito Y ese momento es ahora porque ya está disponible en todos los cines Godzilla y Kong El Nuevo Imperio Que para mí tiene un 8 de 10 ¡Gracias!